Aquí, celebrando, amando, sonriendo. Venga, pero van a picar el bizcocho. Bueno, eso lo decía la cumpleañera. La cumpleañera es quien decía eso. Valery, ¿vamos a picar el bizcocho? Ah, claro, claro. Claro que no, como a los otros cumpleaños. Claro, claro. Pero bueno, nos vamos con las noticias del entretenimiento y una muy buena noticia y es que muchos de los artistas latinos que fueron nominados y salieron premiados en los Latin Grammys pues serán nominados también a los Grammy americanos. Salieron victoriosos de los Latin Grammys y ahora se medirán por el Grammy americano. Camilo, Rubén Blades, Tangana, Juanes y Bad Bunny están entre los artistas galardonados la semana pasada por la Academia Latina de la Grabación que recibieron nuevas nominaciones al Grammy el martes. La lista también incluye a Raúl Alejandro, Mon Laferte, Nati Peluso, Vicente Fernández y Karol G. Los premios Grammy en su edición número 64 se entregarán el 31 de enero en una ceremonia que se transmitirá en vivo desde el Staples Center en Los Ángeles. Así que ya ustedes saben, por ahí estamos muy orgullosos de nuestros latinos. Enhorabuena que están pues dándose a destacar no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo americano y para nosotros eso nos hace de mucho orgullo. De verdad que sí. Bueno, yo creo que eso está muy bien merecido y arriba los latinos, así, subiendo un escalón más. Señores, ustedes saben que cuando uno comienza la carrera uno a veces tiene que hacer cosas que quizás no deba de hacerlas y así le pasó precisamente a este gran actor y cantante Will Smith que, bueno, tuvo una experiencia. Cuando él no era actor, o sea, antes de ser famoso y comenzar la carrera de actuación, el actor recordó la etapa oscura que vivió y en uno de esos escenarios antes de dedicarse a la actuación en la que recurrió a la delincuencia. Así es, luego de perder la fortuna que le había forjado con el lanzamiento de su primer disco. Me quedé sin dinero, o sea, me quedé en quiebra, dijo él en una entrevista y fue entonces cuando él tuvo que pedirle prestado 10 mil que en aquel entonces, ya ustedes saben, 10 mil dólares, eran 10 mil dólares a un amigo, oigan bien, que era traficante, proveedor de productos farmacéuticos en el vecindario. Gracias a ello pude recuperarme, me mudé a Los Ángeles y comencé mi carrera como actor, relató el actor Will Smith. Eso, cuando tú lo conviertes en positivo, tú te ríes, pero si él no hubiese hecho ese transfer, ese cambio para el bien, se hubiese quedado en el vecindario ahí haciendo de todo. Entonces, ojalá que nadie tenga que pasar por esos momentos oscuros, pero lo importante es que cuando te caigas y lo tengas que pasar, puedas llevar luz y hacer un gran cambio en tu vida. Así hoy, él es un gran actor y recordar esos episodios, me imagino que le darán un poco de nostalgia de la mala, ¿verdad? O de la buena, pero sobre todo de risa. Bueno, y cambiamos de tema y en esta ocasión nos vamos de un americano a un artista latino. Vamos a hablar del puertorriqueño Bad, Bad, Bad Bunny, el conejo malo, que por semana, por 50 semanas consecutivas, está en los número uno de Billboard. El segundo disco en solitario del artista puertorriqueño Bad Bunny logró ubicarse por la semana número 50 como el número uno de los Top Latin Álbums. Esto lo reveló la revista especializada en la web. El álbum cuenta con 20 canciones, entre ellas colaboraciones con los también puertorriqueños Daddy Yankee, el dúo Joel y Randy, también está Kendo Caponi y Mora, así como el panameño Sech, el argentino Duki y el chileno Pablo Chilí. Bueno, y estamos felicitando desde Como en Casa, el conejo malo, que también fue premiado en los Latin Grammy y que seguramente también va a estar nominado en los Grammys americanos porque ya hemos visto, creo que fue en los últimos Grammys americanos que estuvo participando Bad Bunny y definitivamente parte de lo que pude aprender y conocer un poquito de la academia es que la academia americana cada día está más interesada en unir un poquito la parte latina porque está viendo la importancia que tiene y de hecho, parte de su, gran mayoría de su audiencia de los Grammys americanos los ven los latinos y yo entiendo que parte de llevar a algunos latinos importantes de los Latin Grammy hacia la premiación americana Grammy es justamente por eso, porque los latinos tenemos mucha fuerza en Estados Unidos, así que felicidades, una vez más Bad Bunny muestra que ser auténtico, que ser diferente es lo que se está buscando hoy en día. Bueno, pues, ¿qué les parece chicos? Si nos vamos de inmediato. Ay, pero antes de irnos, vamos a aprovechar porque como en casa también está de fiesta y es que estamos celebrando a un tío que yo tuve la oportunidad de conocerlo este año. Valery, pretene tu bicocho. El bicocho de Valery. Faye, que es el esposo de Tía Pachi, como ustedes vieron al principio del programa, Tía Pachi habló desde el corazón palabras maravillosas para este ser humano increíble que definitivamente la acompaña a Tía Pachi, pero que se ha ganado en nuestro corazón, nuestro cariño. Faye está por ahí, te tenemos un gran aprecio de ver cómo cuidas a Pachi, cómo nos cuidas a nosotros también. A veces Faye que viene y divide la comida para todos como una gran familia y eso solamente lo hace un hombre con un corazón bueno y con un amor que se extiende hacia los demás. Así que, Faye, un abrazo muy querido y gracias por ser parte de la familia de Comunca. ¡Lo queremos, tío! Como lo dije al principio del programa, Faye forma parte de nuestra familia también. Nos conocemos desde toda una vida y de verdad que lo mejor para esa familia hermosa, tanto Patricia como Faye. Muchas felicidades. Ahora sí, nos vamos, chicos, a las noticias de la India. Brenda, muchísimas gracias.